y que genera una percepción falsa de protección y que no garantiza con ello para nada que no haya contagios, pues le cuestionaron al presidente en la mañana en la conferencia de prensa Oiga, ayer el señor Fernández Noroña hizo esto en el INE. ¿Qué opina? Esto dijo el presidente. Lo más importante es la libertad. Entonces, la gente tiene que decidir libremente. El pueblo es sabio. Esto choca mucho con la mentalidad conservadora, que están más acostumbrados a las imposiciones. Como cuando se hizo el llamamiento de que nos guardáramos en nuestros domicilios. Las calles estaban desiertas. Es que eso no se toma en cuenta. Se vaciaron las ciudades, los pueblos, todo mundo a las casas. Se actuó muy responsable, sin toque de queda, sin autoritarismo. Entonces, es lo mismo. Tener confianza en la gente y con la idea de que está prohibido prohibir. No es menor de edad el ciudadano mexicano. Bien, pues ahí están las posiciones para el análisis de cada quien. Habrá quienes les parezca que lo que sostiene el diputado Fernández Noroña es lo correcto. Habrá quienes piensen que no. Habrá quienes aseguren y compartan la postura del presidente. Habrá quienes no. Pero insisto, a estas alturas, de cerrar prácticamente el ciclo en el próximo mes de marzo, un año de la pandemia en México, el próximo mes de diciembre, un año de la pandemia en el mundo, todavía estamos discutiendo ese tema. Gracias. 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 Gracias.